Lo escuchábamos a Bet Potro, decía Copa Davis, justamente el equipo argentino ya se prepara de cara a lo que será el debut en este torneo, en el 2016, frente a Polonia y de visitante. Primer día de entrenamiento, mucho calor tocó hoy, pero bueno, contento porque pude hacer un lindo turno de entrenamiento, en realidad dos turnos de entrenamiento y bueno, preparándonos lo mejor posible ya desde ahora para enfrentar a Polonia. ¿En qué momento estás? ¿Cómo te encontrás? Muy bien, la verdad que me siento físicamente en el mejor momento de mi carrera y tenísticamente me siento a un buen nivel. La verdad que estoy ganando partidos que bueno, que antes no ganaba, yo creo que estoy en mi mejor nivel y con mucha confianza. La nominación para esta serie tiene mucho que ver con la superficie donde vamos a jugar, con momentos de jugadores. Los debutantes, tanto Pela como Olivo, se sienten muy cómodos jugando en canchas rápidas, creo que eso me hizo también decidirme por ellos. ¿La ves una serie viable, digamos, por llamarlo de alguna manera? Sí, tenemos posibilidades. Imagino una serie bien equilibrada porque ellos, más allá del nivel que traigan, que lo desconocemos realmente porque algunos de sus jugadores en las últimas semanas no han competido, es donde mejor se sienten, es donde más natural juegan. Entonces eso ya de por sí va a equilibrar mucho los niveles.